Aunque nació en Coyoquilla Norte, localidad de la Costa Grande, Acapulco ha sido y sigue siendo testigo de su desarrollo como artista. Se trata de David de León, quien lleva 15 años dedicándose a la pintura y arte urbano. Yo me comienzo a desarrollar como artista plástico, pintando cuadros, haciendo exposiciones, tanto dentro de la ciudad como fuera de y no solamente del estado, no solamente fuera de la ciudad, no dentro del estado, sino fuera de aquí mismo, entonces en el interior de la república. Y es así como comienzo a desarrollarme. Sus cuadros han participado en más de 20 exposiciones dentro y fuera de Guerrero. Ha ganado concursos como la Bienal de Pintura en 2017 y 2020, así como el Encuentro Estatal de Pintura organizado por la Embajada Española de Asturias en la categoría de Maestros Consagrados. En 2016 pinta los murales que se encuentran a mi espalda, enalteciendo algunos de los oficios que se dan aquí en el puerto de Acapulco. David de León considera que a partir de este trabajo se da el auge de los murales artísticos y también los murales urbanos aquí en el puerto de Acapulco. La gente lo comienza a ver, el contexto social cambia en ese momento y comienza a tener mucho mejor recibimiento esta parte y cuando me doy cuenta soy más ubicado por hacer murales que por mi obra plástica. Su talento le ha dado la oportunidad de acudir a festivales artísticos internacionales como el Meeting of Styles en Tailandia, donde compartió espacios con artistas de otros países. Gracias a esto ha creado hermanamientos en talentos internacionales con México y la participación de artistas diversos en Acapulco, como en el Meeting of Styles en 2019. Y en 2022, en el Área 503, originario de El Salvador, los murales de este último se ubican en la Avenida Escénica. Que todo esto pues nutra también a mi ciudad de alguna manera, no solamente con que yo pinte y trate de plasmar lo que he desarrollado con todos estos años. Digo, si tengo la oportunidad de traer a más gente talentosa, pues adelante, porque esto ayuda a que la gente local vea el trabajo de otros y no solamente vea el trabajo de otros, sino que vea cómo lo desarrollan y es ahí donde tú aprendes. Con imágenes de Ignacio Pérez, para RTG Noticias, Beatriz Galindo Matamoros.